¿Cómo avanzan los acertamientos con Marcelo Ebrard? Lo he dicho antes y lo repito ahora, tenemos una relación de trabajo anterior. Aquí mismo cuando venía al pleno me tocó alguna vez hacerle preguntas, pero no estamos en este momento en un ejercicio de acercamiento, no acercamiento porque le corresponde a él agotar sus instancias que ustedes saben ha presentado y sería un acto impropio de nuestra parte querer intervenir en decisiones que corresponden a otras personas y no estamos invitando candidaturas en este momento en ese sentido. La convocatoria es la que va a abrir la posibilidad de que quienes deseen participar puedan hacerlo. Oiga senador, pero usted de manera no formal, sino informal, ¿no ha sostenido una plática sobre la candidatura presidencial con Marcelo Ebrard? Bueno, no he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. ¿Como para cuándo? ¿Como para cuándo se va a dar? Lo que les puedo decir es que están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados, insisto nuevamente, por unanimidad, por la Coordinadora Ciudadana Nacional el viernes pasado. Pero todo va a ir fluyendo. Yo les digo que van a ir viendo poco a poco cómo es el crecimiento de un proyecto como el nuestro que, se los anticipo, vamos a ganar la presidencia de la República.